¡Hola amigos lindos! ¿Qué tal les gusta de mi vida? ¿Cómo están? Y es para este vinilito Porque dependemos a cómo tocar la canción Un beso de J Balvin Bad Bunny y Marciano Cantero Ya sabes que la letra y los acordes de esta canción Los puedes encontrar en mi página de Facebook Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Listo! Para esta canción vamos a ocupar capoteras de traste Número 1 y para la intro de esta cancioncita vamos a hacer Lo siguiente y dice ¡Un, dos, tres, sí! ¡Listo! Para esta partecita vamos a ocupar los acordes de mi menor Después el acorde de si menor Después el acorde de la menor Y por último el acorde de si menor ¡Listo! Para la mano derecha vamos a hacer lo siguiente que sería Primero vamos a tapar Después un rasgo para abajo Después uno para arriba Después tapamos nuevamente Después para abajo Para arriba Nuevamente tapamos Después para abajo Para arriba Después tapamos nuevamente Y después hacemos uno para arriba Uno para abajo Y uno para arriba Más despacito sería ¡Listo! Para la parte número 1 La parte número 2 La parte número 3 La parte del canteo Y la parte número 4 Vamos a ocupar los mismos acordes Y el mismo rasgueo ¡Listo! Y como demostración solamente voy a tocar la parte número 1 Y entonces quedaría de la siguiente manera Y dice Un, dos, tres ¿Para qué me vas a amar? Si yo te dije adiós Si yo me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Y yo te di tu verdad El acorde nunca está de mí Y ahora lo que hagas Me dale un beso ¡Listo! Ya cuando lleguemos a la parte del puente Vamos a ocupar los acordes de la menor Les recomiendo que todos estos acordes los hagan con cejilla ¿Por qué? Porque después de este vamos a ocupar el acorde de sol mayor Después vamos a ocupar el acorde de do mayor 7 Y por último vamos a ocupar el acorde de si mayor 7 Y para la mano derecha en esta partecita Vamos a hacer el siguiente rasgueo Que sería Primero tocamos dos para abajo Dos para arriba Después dos para abajo Y después uno para abajo y uno para arriba Más despacito sería Un, dos, tres ¿Por qué perdiste sensibilidad? Te fuiste solo y sin mirar atrás Aprendizaje celestial Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas O lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Otros amores también hay Como la novia de pobrezca Y dice el helado en la pared Si nuestro amor termina ayer ¿Por qué me vas a amar? Listo y ya por último te recomiendo Te recomiendo que vayas a ver el periódico de esta canción Que lo puedes encontrar en mi página de Facebook Como Itarás y Límites En donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud Junto a la letra para que puedas seguir a la canción Y tampoco olvides que ya tenemos tienda en el canal Así que los productos de este canal Lo puedes encontrar en la descripción de este video Y muy técnicamente este sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar No olvides amaragüita No olvides parpadear Por si no te mueres Y pues deja eso Y no quiero Y tampoco olvides sonreír Que es lo más importante Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like Y suscribirte a este hermosísimo y humilde Y de todito, todito, todito canal Porque así me guiarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós Y de paso le puedes dar